Los chinos también se llama la troca americana con planes de escena de esta manera La troquera americana en sus placas se notaba En un pueblito del sur por sus calles conquistaba Una mujer muy hermosa era quien la manejaba Dicen que venía de Pegas al estado de San Luis La dirección que llevaba era ciudad del maíz Pero yo se imaginaba que fuera a quedar ahí Era el número de elección de la calle Juan Carragán Ahí tenían sus contactos al tigre y al gavilán Dos traficantes de droga del merito Culiacán Fueron doscientos millones los que entregó la texana Y le dieron los paquetes dicen que era hierba mala Gracias por todo muchachos sonriendo dijo la dama Ahí les dejo este recuerdo por si los volveré a ver Y les tiró a quemar ropa y así lo vieron caer Con unas cuarenta y cinco les dio muerte la mujer Pero al pasar la calzada en sus curvas traicioneras Allí se volcó la troca muriendo su compañera Uno sabe donde nace pero nunca donde queda La policía verá al gobierno reportó Un turista más que muere lo demás no supeño Pero dicen que la hierba de ahí desapareció Lo que convertimos acá nos invitan a los temas Se llamó la troca era americana Por allá de las composiciones de sus amigos Los diamantes del norte mi primito Por allá en grabación Por allá esa rolita ya está en proceso Del video mi primito Por allá grabado en Ciudad del Maíz Y sus alrededores por allá esta rola Nos la piden mucho por allá en Texas Comparito siempre siempre complaciendo A nuestro público por allá También hay que nos escriben a través De las redes sociales Les enviamos con mucho cariño El coreal saludito También a la raza por allá Que nos anda acompañando La raza de Victoria por allá La raza de Tula La raza por acá de Cerritos También que se dejó venir ¿Cómo estamos amigos y seguidores de Escuelas y Cabello? Recuerda ya tenemos las botas a tu disposición Por ahí contáctanos por la página Y recuerda todas las pieles Todos los estilos Solo para ti nada más contáctanos Y recuerda darle like por ahí Lo que es a la página Y suscríbete por ahí al canal de YouTube Recuerda si quieres botas Contáctanos por Escuelas y Cabello Dios me lo bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Lubricantes el 13 Ubicado en carretera Sotolamarina Altura Viento Huasteco Especialistas en afinaciones automotrices Cambio de aceite Cambio de bujías Filtro de aire y gasolina Limpieza de inyectores con sistema presurizado Lubricantes el 13 ¿Cómo están amigos y cabellos? Bueno pues parte de los patrocinadores Aquí lo que es Lubricantes el 13 Recuerden Carretera Sotolamarina Frente a Viento Huasteco Como les digo yo A un 100 metros de donde están los topes Pues agradecemos por ahí La señora Susana Y a todo su equipo de trabajo Ustedes parte de los patrocinadores Recuerden Lubricantes el 13 Aquí lo que es en Carretera Sotolamarina Frente a Viento Huasteco Vosotros lo bendiga mucho Y a re curcar la carga